hola amigos qué tal cómo están cómo están mis pana amigos argentinos colombianos uruguayos todos los que me van a ver en este vídeo amigos hoy día les traigo un vídeo diferente a lo que yo subo en mi canal voy a dar mi pronóstico de la próxima fecha de los partidos que se vienen de las eliminatorias obviamente falta mucho es el otro mes pues creo que después de un mes que se van a jugar esas fechas y bueno no sé si es el otro año aquí dice la fecha es el 11 del 11 el 11 del 11 y bueno y bueno amigos vamos a dar los resultados los pronósticos bueno vamos a comenzar con el vídeo espero lo vean completo no y comenten en un comentario y bueno vamos a comenzar amigos y bueno amigos aquí podemos ver la tabla de posiciones se lo voy a dejar aquí a un lado y la tabla de posiciones bueno para comenzar están los que obviamente tendrían que estar arriba no supuestamente por cómo se vienen dando las cosas bueno primero estaba brasil como pueden ver está brasil segundo está argentina tercero con cuántos puntos a ver recibiendo los puntos con 17 puntos está ecuador brasil con 31 bueno como ustedes también y bueno de aquí la tabla para abajo está colombia está uruguay está chile está bolivia paraguay perú y venezuela si quieren pedir unos clasificados yo los favoritos de siempre que son colombia y uruguay puede ser que clasifiquen a chile lo veo mal a chile lo veo mal porque bueno tienen han cambiado técnico a cada rato estos últimos tiempos y por eso no creo que clasifiquen y de ahí a bolivia lo veo bien que está bien jugando bien sería increíble que clasifiquen pero no creo que clasifiquen la verdad aunque sería increíble no me enropechaba al menos y bueno mi querido ecuador que está ahí entre está peleando entre entre todos mi querido ecuador yo soy fanático de la tricolor aunque ya venga aquí atrás como como tengo el póster de barcelona no soy hincha de barcelona pero soy hincha de ecuador también bueno antes de antes de continuar a las pronósticos estaba viendo y me sorprende la cantidad de partidos que que ha empatado colombia no ha perdido ningún partido y ha empatado eso es buena buena señal eso significa que la pelea estará entre pues ya estará entre chile y uruguay para clasificar en en el repechaje si no es ecuador no está uruguay y chile y colombia yo creo que se iba a clasificar también es obvio bueno dejando esto a un lado ya lo quitamos y bueno amigos si vieron el video hasta aquí dejó un comentario opinando que equipo va a clasificar al mundial de catar yo voy y bueno ahora si vamos a los pronósticos que es a lo que yo hice este video por eso hice este video quiero hacer el pronóstico no se si de las tres fechas o solo una vamos a ver que tal bueno aquí está la tabla de los partidos que van a hacer voy a empezar con el brasil versus colombia estos partidos se jugarán el 11 del 11 en noviembre 11 o sea 11 de noviembre y bueno brasil colombia yo voy a decir que empatan en este partido yo creo que van a empatar y bueno para continuar vamos a continuar el partido uruguay versus argentina la selección argentina que la copa américa le metió tres goles a ecuador aunque todavía no venían jugando muchos partidos pero lo hizo bien ecuador yo le voy a dar mi punto a argentina uno dos a cero gana o tres a cero puede ser que le gane a uruguay pero creo que uruguay va a jugar de local pero igual argentina viene bien paraguay versus chile paraguay que viene perdiendo con viene perdiendo con bolivia una bolivia que siempre en la altura se hace complicada pero que igual el ecuador le sacó puntos con bolivia allá en la paz y que paraguay no creo que vaya a dar pies con cabeza y va a ganar chile chile va a ganar en este partido unos dos a cero o dos a uno le pongo ecuador versus venezuela bueno este partido ecuador va a estar de local y yo creo que definitivamente ganará ecuador en 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 el estadio de casa blanca en el estadio de liga de quito tenemos por último el partido de perú bolivia bueno aquí perú bolivia no sé por qué perdón me salte un partido el bolivia versus uruguay en la otra fecha este perú bolivia es el partido que que van a disputar el 11 el 11 disculpen el perú bolivia yo creo que lo ganará si es en en perú ganará perú si es en bolivia lo ganará bolivia eh lo veo complicado ese partido bueno vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar a la próxima fecha bueno amigos bueno mis panas mis ñaños bueno aquí está la otra tabla aquí está la otra tabla de las eliminatorias podemos ver que empezamos con el bolivia uruguay bolivia uruguay en bolivia yo sinceramente eh yo creo que puede sacar uruguay un empate en este partido puede sacar un empate Argentina versus Brasil ya se jugaría el 16 del 11 estos dos punteros van a jugar eh depende de como venga Messi como venga Nismar eh yo lo veo mejor a lo veo favorito a Argentina si juega en Argentina yo creo que Argentina se va a llevar esos puntos y bueno va a pelear tratar de pelear de la punta ahora sí que casi la mayoría no la ha ganado no y bueno Brasil que es el favorito ya clasificado el Colombia versus Paraguay Colombia versus Paraguay Colombia juega de local Ecuador le sacó un empate a Colombia yo creo que yo creo que este partido Colombia versus Paraguay será otro empate para la selección de Colombia no lo veo favorito a a Colombia porque vienen muchos empates y solo una victoria Chile versus Ecuador en Chile un partido muy complicado yo creo que se le va a complicar Ecuador el Chile versus Ecuador en Chile yo creo que sea mi corazón ecuatoriano dice que van a quedar que van a quedar uno a uno dos a dos pero la razón dice que Chile va a ganar por la mínima uno a cero este partido pero mi corazón ecuatoriano le da un empate a este partido Chile versus Ecuador y Ecuador se acerca más al mundial de Qatar y por último Venezuela versus Perú bueno yo le doy el punto aquí a Venezuela Venezuela ganará ese partido porque es en Venezuela vamos a la tercera fecha y última bueno esta es la tercera fecha bueno yo sé que esto es pasando meses meses esto es el bueno no sé si es meses pero esto se fue ya en el 2022 Ecuador versus Brasil este bueno Ecuador versus Brasil en Ecuador yo creo que Ecuador se le va a complicar va a sacar un empate como en la Copa América Colombia versus Perú yo creo que Colombia aquí hará sus papeles y le ganará Perú Colombia Chile versus Argentina en Chile yo creo que que ganará que ganará Chile porque Chile viene mal pero yo creo que haciendo las cosas unos cambios ya creo que se le puede parar a Argentina y sacarle puntos en Chile Venezuela versus Bolivia en Venezuela obviamente va a ganar Venezuela el punto es para Venezuela y por último pero no menos importante amigos amigos mis panas es el Paraguay versus Uruguay que se jugará en Paraguay Uruguay que se comió una goleada con la selección de Ecuador Paraguay yo creo que tiene que ganar algún partido ¿no? y este va a ser el partido que Paraguay va a ganar amigos esos van a ser mis pronósticos por ahora y bueno vamos a ver qué pasa en esas fechas y a ver si acerto en alguna ¿no? en alguna bueno bueno amigos yo les agradezco mucho que hayan visto este video no se olviden les voy a dejar aquí al final del video los dos últimos videos que he subido para que lo vayan a ver también amigos muchas gracias voy a ir subiendo videos en hispanas espero que ustedes me apoyen con un like en hispanas y comenten también amigos quiero que me vean gente de otra parte también no solo de Ecuador por eso hago este tipo de videos y bueno no se olviden vivir la vida felices alegres sin amargar la vida a nadie y y sean